Gracias a la oportunidad que nos han brindado la empresa, hemos estado trabajando aquí en nuestra compañía para darle el apoyo a 32 familias que somos los trabajadores que trabajamos para ellos. Las funciones que realizamos aquí en la compañía, estamos en la cuestión de servicio o mantenimiento en oficios varios, tales cuales como en los molinos, en los hornos, donde nos requiera la planta. Gracias a ellos hemos tenido esta oportunidad hace cuatro años, desde venir trabajando de la mano de ellos y con la idea de que esto sea día a día, para que ellos nos tengan en cuenta, no pueden ser 32, de aquí a mañana pueden ser más familias o más personas, más trabajadores. Y tampoco puede ser de Payandé, pues aquí también se le brinda la oportunidad a mucha más gentes aledañas, como tal cual también tenemos la gente del municipio de San Luis, del Valle de San Juan, de Ibagué y aquí del Alto de Gualanday. Si miramos nosotros con la oportunidad que nos está brindando CEMES con lo del impacto ambiental, de lo que miramos en la situación de nuestro pueblo y lo que ellos han venido requiriendo, yo me he dado cuenta de que la compañía pues tiene y ha querido de mirar para darnos el respaldo, de dar un valor como agregado a lo que se ha hecho. Entonces esta es la oportunidad que tenemos ahora, mirar a ver, sentarnos y hacer como dicen, la negociación, una paz y dejar interactuar la compañía, que es lo que quiere, que es la necesidad de que ellos vean, de que ellos quieren ayudarnos a la comunidad. Yo le doy unos agradecimientos a CEMES porque nos han tenido en cuenta y esperando de que ellos, sea por la situación de que maneje la comunidad de Payandé, aquí estamos y le he dicho ya a los ingenieros, aquí está presente la comunidad de Payandé y en especial mi nombre, para que día a día nosotros podamos crecer y que nos sigan brindando muchas más oportunidades. Gracias. ¡Gracias por ver el video!